Dale a Marlene Bernal, esto es tuyo No tienes que decir nada, tus ojos pueden hablar Has venido a convencerme que debemos terminar Y que hago con mi suerte, si ya no voy a tenerte Entonces por qué en la vida continuar Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quién es Y confirmas mi derrota pa' vengarte de mi error Dime que has sido más fuerte, si yo merecí perderte O esas ganas que tenías de serme infiel Dime lo que quieras, invéntame una historia Ábreme la mente y borra mi memoria Pero por Dios te intentes convencerme de que te he perdido Porque bien sabes vida mía lo bueno que he sido Hazte la inocente, ignora mi llanto Mientras te perdono, pues me has destrozado Ya seca tus ojos y no llores tanto Quien debe llorar soy yo pues soy el lastimado Y solo como una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuna herida Y solo como una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuna herida Y ahora quien espero en el lugar de siempre Y ahora quien le voy a regalar mi vida Como demonios fingiré que no me duele Si tu rompiste mi alma con una mentira Y solo como una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuna herida Y solo como una mentira me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño y dejas a la albuna herida Victoria y Víctor Pérez Jr. de Maracay Andrea Valentina y Valeria Andreina Saena De Maturín Me avisas cuando descubras que es igual estar con él Ojalá no te hagas daño queriendo olvidar mi piel Pronto vas a convencerte que conmigo está tu suerte Aunque pueda ponerte el mundo a los pies Entonces entenderás que no es igual estar con él Que él no puede darse el lujo Que al verme le seas fiel No es igual que estar conmigo Y si no me has entendido Juega dama en tu tablero de ajedrez He rezado tanto porque te arrepientas Porque vuelvas pronto al lugar de siempre Por Dios no te mientas Que al mirar tus ojos puedo comprender Como te mientes y me mientes Es irremediable Ha pasado el tiempo Quisiste vengarte Y hoy me está doliendo Pero te perdono Porque yo te amo Aunque me has mentido lentamente estoy muriendo Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albuna herida Y solo con una mentira Te llenas de espinas la vida Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño Y dejas a la albuna herida Y solo con una mentira Me llenas de espinas la vida Me matas de un este sueño